Aquí andamos señores, invitando a los negocios que comúnmente tienen objetos obstaculizando la vía, a retirarlos. Como les decía, nosotros vamos a mejorar el modelo, estamos tratando de hacer conciencia con la gente, comunicando la cuestión, más que digan que se los arrebatamos y salimos corriendo. Vamos a ver qué menciona. Como ven, por acá no se puede ni caminar. Imagínense una silla de ruedas en este espacio, como lo ven. Bueno, la posición, como ven, de diálogo, de concienticional, de invitar a recuperación. Y listo. Bueno, seguimos.